El 5 se lleva en la memoria siempre Vuelvo porque un día me propuse hacerlo Vuelvo en febrero por ti Fuerza Chascas Vuelvo en febrero por ti 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 ¡Gracias! 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 ¡Infismicida! ¡Sí, tira, tira, tira! ¡Vamos, cubanes! ¡Vamos! ¡Vamos, cubanes! ¡Vamos! ¡Vamos, cubanes! ¡Yo! ¡Yo, yo, yo, yo! Desde que yo te vi, me enamores de ti Tienes tus ojos bonitos, no olvidarme yo no puedo No alegrarme yo no quiero, yo quiero estar contigo Siempre para toda la vida ¿Quiénes somos? ¿Quiénes somos? ¿Quiénes somos? ¿Quiénes somos? Yo, yo 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 Gracias por ver el video. 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 Allí me espera mi ladrón. Tierra de gente morena, paisaje color aguayo. Tierra de gente morena, paisaje color aguayo. Soy el sarili del ande, caminando muchas dudas. Con el guaira de amigo, envuelto en mi recuerdo. Con el calor de mi raza, dentro del pollo al viento. Con la super central. Con el calor de mi raza, dentro del pollo al viento. Con el calor de mi raza, dentro del pollo al viento. Con el calor de mi raza, dentro del pollo. Con el calor de mi raza, dentro del pollo al viento. Con el calor de mi raza. Con el calor de mi raza, dentro del pollo al viento.